Salvador Allende no le pertenece solo a Chile. La figura del expresidente es patrimonio de toda la izquierda latinoamericana y mundial que lo honra de manera singular este 26 de junio en el aniversario 113 de su natalicio. Su empeño constante por la unidad de los trabajadores, de los movimientos populares de mujeres, jóvenes y estudiantes en torno y junto a las fuerzas políticas representativas del pueblo, constituye hoy herencia estratégica a los hijos de su tierra y a todos sus seguidores. Presidente de la Federación de Estudiantes, médico, diputado y senador de la República, ministro de Salubridad, fundador y secretario general del Partido Socialista de Chile, fundador y presidente del Colegio Médico de Chile, candidato presidencial en cuatro ocasiones y presidente de la República, son algunas de las notables marcas que conformaron al luchador social. Hoy Allende vive en las calles, en el barrio y en las decisivas luchas de los pueblos.